Música Mitos de la salud continúa el diálogo sobre la COVID-19 en edad pediátrica. En el programa anterior, nuestro invitado explicó que los signos y síntomas de esta enfermedad se comportan de la misma manera que en el adulto, siendo la fiebre, la tos y la diarrea los más frecuentes. Entre los factores de riesgo más importantes que causan el contagio del SARS-CoV-2 en estas edades, están los ambientales y sociales. Y en cuanto a complicaciones, las secuelas están en el orden psicológico por el aislamiento, aunque Cuba realiza un estudio para determinar afecciones cardiovasculares. Pero, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la COVID-19 en edad pediátrica? ¿Son útiles las pruebas disponibles o se requiere de otros exámenes complementarios para establecer el diagnóstico? En pacientes pediátricos, los tratamientos con antivirales son eficaces. Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre COVID-19 en la edad pediátrica con Vivian García y una voz autorizada de la medicina intensiva en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación una vez más. Y usted sea bienvenido a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Adelantado el tema desde la pasada semana y extiende su jornada laboral, el doctor Alberto Rubén Pírez, como usted acaba de escuchar, especialista de segundo grado en medicina intensiva y emergencia. Además, máster en urgencias médicas y toda una voz autorizada porque es la persona que ahora mismo atiende a los menores de 20 años que padecen de la COVID-19 en nuestra provincia de Holguín. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted de verdad porque después de tantas largas, bueno, es que realmente usted está extendiendo su jornada laboral para estar con nosotros y que haya decidido esclarecer algunas dudas. Me parece, pues, por supuesto, poco el agradecimiento. Doctor Pírez, yo creo que se impone hacer un pequeño resumen de lo más importante que usted abordó en este programa la pasada semana. Correcto. Lo más importante y quería que la población conociera que esta última semana ha sido muy, pero muy insatisfactorio, yo diría, para los menores de dos años. Bueno, hemos tenido, no hemos tenido niños, o sea, no hemos tenido una cifra de niños por debajo de 20 niños diarios menores de estas edades. Incluyendo los lactantes que son los menores de un año, hemos tenido cifras de 18, 22, no hemos logrado bajar de 18 niños menores de un año con la enfermedad. ¿Estamos hablando diariamente? Diariamente. ¿En esta semana, es decir, del jueves para acá? En casos positivos, activos. Esto hace que se nos saturen en ocasiones las camas y tengamos que tomar algunas estrategias. Le estamos pidiendo a la población que los niños pequeños no salen. Quien hace el contagio es la persona que está caminando en la calle y la lleva a la casa. Queremos que hagan un esfuerzo. En este último mes, cuando logremos una cifra importante de vacunados, estamos seguros que la enfermedad va a bajar el índice de morbilidad, que hay que es muy alto. Queremos que no estén desesperados. Todo el mundo va a ser atendido como es. Quizás nos demore un poquito más, un poquito más, pero todo el mundo va a recibir el amor que lleva, que vale más que la atención. Y hablando de esto, quería hacer una iniciativa, si usted me lo permite. Yo trajo un video de un pequeño, porque estamos viendo esto con relativa frecuencia. Y entonces las madres, queremos que las madres de los niños chiquitos sepan que la nariz tiene que estar limpia. Y después que la nariz esté limpia, si el niño hace esto, que voy a tratar de mostrarle en este video, observen la barriguita del niño. Vamos a observarla. Ajá. Ahí la estamos viendo en pantalla, doctor. Ahí vamos a ver la barriguita del niño un momentito. Miren la barriguita como se hunde. Esto es un signo. Señores, que el niño no tiene que tener fiebre, no tiene que, simplemente es un signo de alarma, que tiene que ser evaluado por un personal médico. Ya uno, el padre tiene que darse cuenta que eso no es una respiración normal. Correcto. Esto, o sea, usted me preguntaba la semana pasada, ¿cómo se van haciendo los protocolos? Los protocolos se van haciendo, igual que usted va creando una experiencia en su casa, con las cosas que vamos haciendo que nos salen bien y con las cosas que nos salen regular. Para no decir mal, yo pienso que nada nos ha salido mal. Entonces uno va acumulando una experiencia y la va proponiendo. Y un grupo de personas la aprueba. Hoy en día me estamos proponiendo que simplemente con el test rápido, si usted tiene síntomas, usted es COVID. Y lo tratamos como tal. O sea, no estamos esperando mucho tiempo. Queremos que la población sepa que hay un órgano rector, que es el pediátrico provincial, donde hace una clasificación de los niños para que los niños puedan ir a los diferentes centros de acuerdo al nivel de sintomatología que tengan. En esta parte quería también que usted conociera que estamos enfrentando un cuadro un poco atípico. Yo le traigo aquí unas imágenes que quería mostrárselas también en la pantalla porque son imágenes importantes. A ver. Estas imágenes que yo les estoy mostrando son niños mayores de 12 años que tienen esa placa, que radiológicamente tienen una neumonía, que no tienen fiebre, y entonces lo que tienen es diarrea, dolor abdominal o cólico. O sea, es una enfermedad completamente nueva. Esto hay que describirlo, esto hay que llevar la secuencia a los casos. Eso que usted está viendo ahí son placas típicas de una neumonía. Si no hubiera COVID, este niño está ingresado en el quinto piso del hospital pediátrico con tratamiento antimicrobiano y bajo vigilancia. Pero sin embargo, los síntomas predominantes no son los respiratorios. ¿Esos casos tuvieron diarrea, vómito? Y cólico. Y cólico. Y cuando desaparece a las 48 la diarrea, el vómito y el cólico, el niño va mejorando y le hacemos un seguimiento a la placa. La imagen al quinto día es otra imagen. Pero en este problema, ¿cuál está? El que tiene una comorbilidad. El que es asmático. Usted lo dijo la pasada semana, el alérgico también. Eso es haciendo un resumen. Traté de hacerlo de esta manera, un resumen de lo que vimos la semana pasada. Sí, recuerdo que también usted hablaba de otros síntomas como la fiebre, la tos. Habló también de los factores de riesgo que tienen que ver con esto. Y recuerdo que hablaba de factores de riesgo sociales, doctor. Que también se le conoce como ambientales y que estaban, digamos, que marcados en el tema de que conviven niños menores con adultos mayores en la casa, varios miembros de la familia. ¿Todavía hay personas que reciben visitas sin naso buco a casa? Todavía hay personas. Y en el orden psicológico, las alteraciones que tienen los niños, yo no digo que son responsables completamente los padres. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que son cuadros, que tienen muy poco tiempo, pero que han logrado que en el poquito tiempo que tienen, juegan hasta Suiza, a la pelegrina, en el patio. Los niños hay que sacarlos de la habitación, pero en el momento indicado, no es en el momento que haya seis o siete personas en la casa. Sacarlos al patio, establecer juegos, porque sí estamos bajo la presión de que los padres se nos están quejando de los niños con alteraciones de la conducta. Y esto puede ser secundario a la enfermedad, pero puede estar dado también por este encierramiento que tienen en la casa, que el claustramiento este le puede afectar. Bueno, vamos a hacer la primera pequeña pausa en nuestra conversación. Doctor Pires, les recuerdo que estamos en vivo, que tenemos el teléfono 24-42-19-68 y que teníamos un mito pendiente desde la pasada semana. Estamos hablando de la COVID persistente, es otro, digamos, término también científico que se maneja no solo en Cuba, sino en otras partes del mundo. Y es cierta o falsa la creencia de que no afecta a los niños. ¿Será mito o realidad? Enseguida continuamos. Hoy Mitos de la Salud está dialogando sobre la COVID-19 en edades pediátricas. Doctor Alberto Rubén Pires, vamos a profundizar en el tema del diagnóstico en el caso de los niños, los menores de 20 años, sobre todo también en los niños pequeños. Recuerdo la pasada semana que también hablábamos de la etapa neonatal, los niños menores de un mes, 28 días exactamente, usted me explicaba. Hablando del diagnóstico, porque es una duda frecuente que tiene la familia. Las pruebas microbiológicas disponibles también se les realizan a todos los niños. Me refiero al test rápido, al PCR. ¿Sirven también estas pruebas para el diagnóstico? Usted me acaba de decir que el cuadro clínico es importante en el caso de los niños. Pero estas pruebas, como se le hacen a los adultos, ¿también son válidas para los menores de edad? Bueno, el diagnóstico de la enfermedad está dado por la presencia de un PCR positivo, que es una prueba de biología celular y molecular, pero que esto se ha ido moviendo con el comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, estamos proponiendo que con un test rápido positivo y con síntomas, usted es COVID, y si usted tiene un test rápido negativo y tiene síntomas, pero su mamá es COVID, usted tiene COVID, el niño tiene COVID, porque el Estado ha garantizado tratamiento, inclusive para la alta sospecha. Nosotros abrimos tratamiento ante la alta sospecha sin tener la prueba microbiológica. Es importante que todo niño que se pone en vigilancia, solamente no se le hace el PCR para COVID. Aquí nosotros hacemos vigilancia, en estos momentos, de 16 virus. Porque, bueno, tú puedes tener una neumonía, pero a lo mejor no eres COVID, y tenemos que seguirla tipificando y saber cuál es el mapa microbiológico donde nos movemos. Esto solamente se hace con los que están en vigilancia intensiva, o sea que pueden evolucionar a la gravedad. Ahora, el test rápido, la prueba serológica, y existen pruebas también serológicas sanguíneas, que son pruebas especiales cuando se mandan a tipificar la cepa. Que en estos temas hay personas que son más expertas que nosotros en esto, y ellos son quienes las solicitan. Ahora, para usted irse alta de un hospital en estos momentos, no quiere decir que a partir de mañana lo modifiquemos, en estos momentos usted tiene que tener un PCR negativo al quinto día de usted estar bajo una supervisión médica. Ya nos hablamos el quinto día de la enfermedad, porque no hemos percatado que hay un subregistro. Cuando el niño llega al hospital, cuando la madre se siente cómoda, cuando la madre empieza a hablar con el médico, lo que le atiende, dice, no, pero hace cuatro días tuvo dolor de garganta. Entonces ya no es el primer día de la enfermedad, es el cuarto. Por lo tanto, nosotros decimos que al quinto día de estar bajo una supervisión médica, que se haya hecho un PCR y le hayan dado el título de positivo, al quinto día, si llega negativo, usted puede estar de alta, de alta de ese centro asistencial. Pero usted va para su casa, usted el alta es a los diez días posteriores del alta, que usted está aislado. Y en esos diez días es donde hay fallo. La gente está saliendo, no lo está haciendo aislado en su domicilio, en su habitación. No es solamente en su domicilio. El aislamiento de los diez días posteriores del egreso es en su habitación. ¿Porque todavía hay un periodo de transmisión de la enfermedad, doctor? Es que nadie lo puede atestiguar, ni nadie lo puede afirmar, porque la literatura es muy nueva, es muy, o sea, esto se mueve. Lo que podemos decir es que el virus no está circulando en sangre, pero su periodo de incubación es de tres a nueve días. Y entonces, ¿cómo yo sé si tú vas a enfrentar una nueva infección, si no la vas a enfrentar? Por lo tanto, los protocolos se hacen bajo las evidencias, bajo lo que hemos hecho, y estamos recomendando cuando usted se va de alta, usted esté diez días en su habitación. En este caso, las evidencias tienen mucho más peso a veces que el resultado de estas pruebas, doctor. Correcto, porque para hacer una investigación que tenga peso, usted necesita un grupo importante de pacientes. Y eso, en el tiempo, la enfermedad va cambiando. Por lo tanto, de aquí a tres o cuatro años es que sepamos de verdad lo que ha pasado con la enfermedad. Bien, lo otro que usted me preguntaba es, nosotros sí tenemos un por ciento de niños que al séptimo día, o sea, que el PCR el quinto día da positivo, al séptimo día da positivo, al noveno día da positivo. Ese del noveno día es el que consideramos ya persistente. Y de ahí seguimos haciendo PCR. Casos extraños, atípicos, hemos tenido dos, que han tenido PCR positivo hasta el día 18. Se mantiene con su tratamiento. ¿Este día 18 de haber, o sea, de evolución de la enfermedad? Cada 48 horas hacemos un PCR y ha ido dando positivo hasta el 18. Entonces, esta creencia que nos unió desde la pasada semana de que la COVID persistente, como se le conoce, no afecta a los niños, no es un mito, es una realidad. Es una realidad, es una realidad. Tenemos un grupo importante de 27 niños que el PCR del quinto día, estamos hablando de 27 niños en 900 días que tenemos hasta la fecha. Que el PCR del quinto día, esos 27, no ha dado negativo, ha dado positivo. Y tenemos ejemplos de dos niños, una de Vane y una de Orguín, que después de haber dado un PCR negativo, al día cuando hacíamos el PCR a los 28 días, nos dio positivo. Y en eso tenemos un grupo pequeño de niños. Y el tratamiento sigue de la misma forma. A hacer un resumen de esto que le interesa a la población, Orguín ha tenido 36 niños en vigilancia intensiva, con riesgo de evolucionar a grave. De ellos ha tenido seis graves reportados de críticos en un momento determinado. Que hemos tenido la suerte, la sabiduría, de un grupo de compañeros que han ayudado. Y no hay muerte en Orguín, en niños, en edad pediátrica. Y hemos tenido en este grupo, menores de 20 años, inclusive es materna. Sí, porque en este caso, el embarazo en la adolescencia y el parto también en la adolescencia, constituyen otro factor de riesgo, doctor Pires. Bueno, a ver, no lo digo con orgullo, lo digo por el seguimiento. Mi provincia en estos momentos tiene alrededor de 700 embarazadas por debajo de los 17 años. Y de ella un grupo importante, que la cifra no es que sea estratégica, pero no hay que divulgarla tanto. Un grupo importante tiene menos de 14 años. Y, claro, sabíamos que en este grupo iba a haber COVID. Iba a haber embarazada con COVID. Eso lo sabíamos, por eso nos preparamos. Doctor Pires, hace un momento usted mostraba en su table unas imágenes de rayos X que han impresionado muchísimo a la familia, incluso que nos está viendo. Siempre, en los casos de los niños, niñas, adolescentes, infectados o contagiados con la COVID-19, se van a observar estos cambios pulmonares, estas alteraciones radiológicas que usted nos mostró, o algunos niños cursan con la enfermedad, pero no tienen este tipo de afección pulmonar. En la provincia hasta el momento, solamente el 31% de los niños son los que hacen alteraciones radiográficas. El resto no lo hace. Continuamos con un 42% de niños asintomáticos. El otro por ciento tiene síntomas. Hay un 11% de los niños que las lesiones son a nivel de la piel, con un ras importante. Yo tengo una amiga mía que en estos momentos tiene su niña, que es estudiante de nosotros, está haciendo la especialidad. Tiene su niña, que a las 48 de la enfermedad tiene un ras importante, y ya me han mandado la foto y me decían, mira, mira esto que le está pasando a mi niña. Y yo le decía, bueno, cuando prepara las imágenes, que le tape la carita a la niña, la tendremos, para que los demás médicos la vean. Y es un ras importante. ¿Pero un ras parecido, por ejemplo, al que ocasiona el dengue? Bueno, el del dengue no hace tanto relieve como este. Importante que las familias lo sepan. Cuando nosotros, cuando nos juegan estos dos síntomas, fiebre y ras, a pesar de que usted se ha soportado de su COVID, nosotros hacemos la IgM para dengue. Para diagnosticar. Estamos autorizados para diagnosticarlo. Nada más hemos tenido dos casos que nos ha dado la IgM positiva. El resto ha sido negativa. O sea que la enfermedad de alteraciones de la piel. Después siguen las alteraciones digestivas. Importantísimo. En este último mes, vómito, diarrea, cólico, dolor abdominal, frecuentísimo. ¿Qué tiempo, estos síntomas, por ejemplo, de cólico, vómito, diarrea, qué tiempo más o menos persisten en el niño, doctor? Bueno, importante. No se están viendo a la entrada de la enfermedad. Ni en el primer y en el segundo día. Están apareciendo después del segundo día, el cólico, la diarrea, el vómito. Y ellos alrededor de 48 horas. Lo más importante es que se nos deshidrata el niño. Porque son diarreas frecuentes. Afortunadamente, hemos tenido un gran porciento de niños con diarrea, pero que no han tenido vómito. Y esto permite hidratarlo por la vida oral. Claro. Pero en el sistema estamos preparados para hidratar también por la vientra venosa. Si se hiciera. ¿Puede un niño, me imagino, también un bebé, con una o dos diarreas o uno de estos, o dos vómitos, por ejemplo, caer en un cuadro de deshidratación, doctor Pires? Sí, puede. ¿Solo con, por ejemplo, dos diarreas? Sí, puede. Y le voy a explicar algo, que la medicina no es una ciencia tan exacta como pensamos que es. Por ejemplo, el ayuno prolongado. Nosotros consideramos ayuno prolongado cuando usted come su última comida del día, o su última cena, y usted se acostó a dormir. Y entonces, si usted tiene una diarrea amaneciendo, usted lleva, ante de esa diarrea, lleva alrededor de ocho horas en ayuno. No es lo mismo una diarrea amaneciendo, sino usted alimentarse con algo, que una diarrea a las doce del día, que ya usted desayunó, que tomó agua al mediodía. O sea, el organismo depende en el momento que la deshidrató. Ahora, los niños pequeñitos, menores de dos años, la bulemia es muy chica. Si usted tiene una diarrea, vamos a poner un ejemplo, un niño que tenga diez kilos, lo que tiene de bulemia es un litro. Y si usted tuvo una diarrea que hizo un cuarto del litro, un vaso grande, usted está perdiendo un porciento importante. Peligroso. Y si la mamá no está al tanto y no te da agua, o no te da un jugo, o no te da agua, arroz, o el remedio que quiera dar a la mamá, el problema es que tome. Exacto. Porque ya la sale, la gente espera llegar un... No, la sale, está donde quiera, la puede hacer. Se pueden estar en casa incluso. Perfecto. Esto, esto es importante que lo conozcan las personas. Depende en el horario del día que surja la diarrea. Y con esto hay varios criterios. No tiene que ser exactamente como yo lo digo. Hay otros colegas que pueden pensar de otra forma. La medicina, lo mejor que hay es que está unida y que todo el mundo tiene oportunidad de opinar. Y que dos más dos nos 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 nos. Y que dos... Correcto. Marbeli Jochoa de Holguín nos llamó la pasada semana. Fue de las interrogantes que recibimos, reitero, nuestro número telefónico 2442-1968. Bueno, nos llamaba. Ella me dice que trabaja en la fábrica 26 de julio, que atiende salud y seguridad en el trabajo. Supo que en el nuevo protocolo de diagnóstico los test positivos van a ser ingresados, pero no sabe si los contactos de estos test positivos también serán ingresados. En el caso de los niños y adolescentes, ¿resultaría igual, doctor? Bueno, yo quisiera que esta persona supiera y que nuestro pueblo supiera que el test rápido tiene 94% de sensibilidad cuando el paciente tiene síntomas. Cuando el paciente es asintomático baja su especificidad. Son términos que se usan en el campo de la biomédica. O sea, son términos que la población no tiene que dominar, pero que sepan que él es altamente sensible cuando el paciente tiene síntomas. Tenemos varias propuestas. Una de las propuestas que tenemos es que los niños mayores de 12 años, que todavía no se va a aplicar, que sean contactos de bajo riesgo y tengan un test rápido positivo. En un momento determinado, si hubiera muchos pacientes, se podrían aislar en su domicilio. Y al aislar en su domicilio, todo el que vive en ese domicilio se convierte en contacto de... En contacto. Claro. Pero eso no está aprobado. Eso todavía no está aprobado. Para que la familia lo sepa. Son los planes que hay. Por ahora, todo el que tenga un test rápido positivo se queda en una institución de salud. Ahora, ¿ese test rápido no puede dar positivo porque haya otro tipo de enfermedad o virus en el organismo o siempre va a dar positivo porque es la COVID-19? Bueno, la literatura habla que él puede tener falso positivo. ¿Qué sucede? Si usted tiene síntomas y le da negativo, nosotros le repetimos este test, puede ser entre 24 y 48 horas. Pero si usted tiene dos test con síntomas negativos, usted no tiene COVID o no debe tener COVID. Es muy extraño que tenga COVID. Pueda tener otra. Ahora, hay otro término. Si usted está en una casa donde existieron dos personas de la tercera edad que tuvieron COVID confirmada, su mamá tiene COVID, su tío tiene COVID, su hermano tiene COVID, y usted aunque tenga dos test rápidos negativos, y usted tiene catarros, manifestaciones catarrales, usted no esté pensando en nada, tiene COVID. Ahora, estamos en un momento de epidemia. Cuando estamos en epidemia es que usted logre mejorar la mayor cantidad de pacientes con la mejor disponibilidad de los recursos que tenga. Las personas tienen que entender esto porque cuando aumentan los pacientes, usted tiene que jugar con los recursos para que todo el mundo sea tratado con el amor que lleva, los tratamientos que lleva. O sea, las personas a veces tienen que entender esto. Por lo tanto, ese concepto es bueno utilizarlo. Y en ese caso, hemos tenido suerte en nuestra provincia. No tenemos fallecidos menores de 20 años. Y creo que si mis compañeras me ayudan, yo tengo un equipo de muchachas muy jóvenes, inclusive que están prestando servicio en La Habana, ahora en estos momentos. Puedo mencionar a la doctora Migdali, la doctora Paneque, la doctora Lía en el Cocal. Son personas jóvenes que hay que reconocerlo. El doctor Jordi, que se ha echado de Freire, se ha echado la AIDE arriba en el hombro, para él solito, ciento y pico pacientes. Porque la población tiene que conocer que la AIDE es un hospital adaptado para niños de bajo riesgo, pero que cuando hemos estado sobresaturados con pacientes, se ha dado un paso al frente y se ha atendido un niño con cierto riesgo. Y que esa atención es de un pediatra. Tienen MGI, pero hay un pediatra en área roja a tiempo completo. Y eso hay que reconocerlo. Y 24 horas, como ustedes decían. Durmiendo con ellos en el área roja. No es que va a su casa, él está ahí en el área roja. ¿En la provincia de Holguín está habilitada la AIDE? Y el Fajardo para casos de vigilancia. El Fajardo tiene 24 horas con grupos de pediatría. Está el doctor Vito, la doctora NEC, otros nombres, los nombres se me pueden olvidar. Claro, claro. Pero esto está supervisado por el PAMI del municipio de Holguín. Con la doctora, o sea, con la doctora que lleva el PAMI y con el doctor Rosé, que es el director de su provisa. Ellos tienen su protocolo. Cuando tienen dudas, nos consultan y se les pasan visitas. Y también tenemos en el COCAL, un grupo pequeño de niños que no queremos poner más niños en el COCAL. Queremos una que quede la AIDE como centro, que está supervisado desde el militar, porque está frente al militar. Claro. Que es donde se atienden los niños con síntomas de moderado severo. Es muy sencillo trasladarlo. Que ahí también hay camas para los niños. Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación. Reitero nuestro número telefónico, 2442-1968. Hoy, Mitos de la Salud está dialogando sobre la COVID-19 en edades pediátricas. Yo tengo las I-55. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo tampoco, doctor, para esclarecer todas las interrogantes. Pero bueno, doctor, en pacientes pediátricos con infección por SARS-CoV-2, que yo creo que esto requiere también un tiempo en televisión, los antivirales y otros tratamientos, ¿son eficaces? ¿Qué tratamiento se le hace a los niños, doctor? Sí, son eficaces. Ahora, la manera con que tratamos a los niños es la experiencia que uno va acumulando y quién opone algún medicamento. Nosotros, hasta hace apenas un mes, teníamos como antiviral la caletra. La hemos retirado, porque hemos hecho estudios donde niños con interferón solo, comparado con interferón y caletra, no hay diferencia. Por lo tanto, la quitamos. Nosotros nos estamos quedando en otro momento con el interferón, que es el heberón, para los menores de tres años, oleofilizado, para los mayores, normal. Y nos ha ido muy bien. Ahora, cuando el niño pasa a que tiene riesgo moderado o que tiene algún factor, le agregamos un medicamento que se llama Biomodulina T, que es un componente inmunomodulador, inmunostimulador, que ayuda a que la enfermedad. Y ya cuando el niño tiene otro tipo de sintomatología más severa, ya si tiene otro medicamento, que es un protocolo, donde ponemos el PEPTIO-258 o el JUPINSA, lo que la gente dice, que es el anticuerpo monoclonal, que ha sido perfecto. ¿Y evolucionan bien los niños? Perfecto, es un antiinflamatorio específico. Más un protocolo que le hacemos de todos los complementarios que se hacen, igualito que un adulto, y algunos tienen marcadores inflamatorios. Y a eso le agregamos entonces, cuando tienen en la saturación, problema, lo que se pone en el dedito, le agregamos la desametasona. Y otros tratamientos que hemos hecho, que los tenemos en prueba, que se discuten puntualmente a nivel nacional, que se exploran en uno u otro caso determinado. En este caso caen maternas, adolescentes o niños con de alto riesgo. Ay, ¿por qué el interferón da tantas reacciones? Es otra de las preguntas, pero ya está el tema de despedida, doctor. ¿Estaría usted conmigo la próxima semana? Bueno, sí, vamos a hacer el esfuerzo. Pero rápido, el interferón está porque hay que seguir un protocolo. Y entonces la gente no se toma la dipirona una hora antes. Y hay que tomársela. Y esas reacciones son pasajeras. Y no hay ningún problema. Bueno, hay más sobre el tema medicamentos. Pero bueno, vamos entonces a dialogar la próxima semana, doctor. ¿Le parece bien? Vamos a estar aquí. Vamos a ayudar al pueblo, que sepa todo lo que tiene que ver con la COVID. Y así también vemos cómo evoluciona. De todas maneras, reiterar el cuidado de nuestros niños, doctor. Y le prometo traerle un resumen de las reacciones. En lo que ha pasado, 915 niños con el interferón. Pero ahora mismo, ¿cuántos niños tiene usted ingresado en la provincia de Holguín? En este momento hay 232 niños. Gracias, doctor Pidis. Gracias por estar con nosotros. Cuídese mucho. Nos encontraremos dentro de siete días. Buenas tardes. Buenas tardes.